Hola a todos, soy Rubén Figueres, escritor del libro de Gandía a la Casa Blanca. Os envío un saludo muy fuerte para todos los lectores de oleelibros.com. Van a encontrar en principio una historia de un inmigrante, una historia de un sueño americano, como si dijéramos, en el sentido de alguien que se va con nada, sin dinero, sin nada, y se busca la vida. Pero hay temas que pueden ser interesantes, como en mi caso el tema del deporte, que ha sido un ángulo fundamental. Lo he utilizado mucho como una herramienta de trabajo. Y creo que eso se puede aplicar no solo al deporte, sino a cualquier pasión que una persona tenga, a cualquier hobby o algo en lo que realmente disfrute o en lo que destaque. Y aparte de eso, el proceso, la manera en la que creo una empresa y los baches que nos encontramos en el camino y las cosas que nos sirven, nos van bien. Es una experiencia para que la gente tome cosas positivas, cosas negativas de ahí. Mi experiencia ha sido muy buena. También piensa que es un gabinete con mucha gente. Teníamos un equipo consultor muy grande, no era como las de Rame Manuel, que éramos más pocos. Entonces, yo para mí, lo que me gustó de ese grupo es, yo era un poco la persona más joven y con menos experiencia en el grupo, pero mis opiniones se escuchaban igual que las del que más experiencia tenía. Entonces, es algo que decía tonterías, seguro que diría mil tonterías, pero las escuchaban. ¿Qué es una tontería y no te sirve? Pues la descartas, pero no es como, no sé, aquí que a lo mejor dices algo, o en otros círculos, a lo mejor en una empresa que a lo mejor dices algo que no, y ya te miran como, bueno, este fuera, parece tontería, no estamos. No, se dicen las opiniones y las buenas se creen y las demás se descartan. Por desgracia, mucho peso. Por desgracia, muchísimo peso. Y eso es algo que, así como el sistema de aquí tiene ventajas e inconvenientes y nos quejamos mucho de lo malo que tenemos aquí, allá tienen cosas buenas, tienen cosas malas, el sistema de lobbies sería posiblemente la peor de las cosas que tenemos allí y el poder que tienen los lobbies. Los lobbies son como mafias institucionalizadas, mafias legales. Es como, aquí puedes decir que a lo mejor tienes unas mafias que son ilegales, pero si son legales van a ser mucho más fuertes y más contundentes que si son ilegales. Si legales por lo menos tienen que mantener un secreto y será menos en el momento que son legales, pues es que, y la fuerza que tienen, a mí es un problema muy grande. Pues la idea vino un poco después de hacer, después de las elecciones del 2012 de Obama, estuve haciendo algunas conferencias y fue a través de un amigo mío de la carrera, Risto Mejide, que después se hizo aquí bastante famoso, y él es el que me dio el consejo. Ahí surgió la idea. Lo que pasa es que ha ido cambiando, en principio iba a ser un libro más político y cuando la editorial decidió comprarlo, les gustó más la parte, la historia en sí, más que la parte política. Entonces, pues he podido contar más experiencias que me parecen importantes y que pueden ayudar a la gente. Y ahí, hasta ahora, de ahí hemos llegado aquí. Mi proceso creativo ha sido interesante porque, claro, de repente dices, vas a escribir un libro y no tienes una estructura, no tienes un guión, no tienes nada, tienes una historia en tu cabeza que es tu historia. Entonces, es muy fácil por un lado, pero difícil en otro porque tienes que estructurarlo. Entonces, en principio, lo que hice fue contratar a una persona que me había hecho, un periodista que me hizo una entrevista y me gustó cómo la transcribió, cómo leyó muy bien lo que yo quería decir y lo comunicó muy bien. Entonces, dije, quiero que me ayudes a escribir el libro, de entrada. Entonces, nos enterramos una semana en México y allí esbozamos lo que era, él me hizo en revistas constantes y empezó a delimitar un guión inicial, que después se ha cambiado mucho, pero ya tuvimos un esqueleto. Y eso para mí era el valor principal que este chico aportó, fue el crear una primera estructura. Después, cuando lo explicaba ya muchas veces que tenía que reescribir yo ciertos capítulos y tal, porque a lo mejor no escuchaba mi voz exactamente y quería sentirme que era mío. Pero el valor principal es que salimos de México con una estructura, con un primer esqueleto, que después ya podías ir moviendo cosas, ya es como has creado las piezas del puzzle, después ya como las muevas, ya es... Y después de ahí, pues sobre todo con el cambio, cuando el libro pasó a ser, en vez de político, pasó a ser más una historia personal, pues ya empezábamos a mover más cosas, a rellenar aquí, a añadir, de repente te viene un poco más y así fue un poco el proceso. Después ya cuando de la editorial nos pusieron un equipo de editor que ayudaba, allí pues ya se retocaron cosas, oye, pues mira, este trozo no va muy bien aquí, o eliminémoslo, o esto va bien, ya es como que ya tenemos el 85% del trabajo hecho, ahora ya son cosas nuevas, hasta que se quedó el producto final. Me gustaría que le abriera los ojos a algo nuevo, que de alguna manera le hiciera tomar alguna decisión o mover algo que le hiciera mejorar su vida. Eso me encantaría, eso sería la mejor recompensa que podría tener, es decir, oye, que alguien me llamara y dijera, estaba en el trabajo metido, odiaba mi trabajo, tenía una vida que se estaba ennegreciendo, y después de ver esto me replanteaba unas cosas, y cinco años después soy mucho más feliz que era antes. Oye, con esto ya me has pagado todas las copias que me puedan vender y los demás.